Dentro del tercer informe del Gobierno Estatal, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, reconoció el desarrollo sin precedentes que ha marcado en Durango el gobernador Jorge Herrera Caldera durante los últimos tres años. Y advertimos que la confianza depositada en las urnas está siendo correspondida con buenos resultados. El PRI expresa su beneplácito por los buenos resultados y se siente orgulloso de la vivitancia del gobernador de Durango. El líder nacional coincidió con el dirigente estatal del PRI, Daniel García Navarro, en que las calles, carreteras, escuelas, hospitales, comunidades, municipios, sectores productivos, economía, seguridad y bienestar de las familias han cambiado de rostro. Hoy los gobiernos PRIistas cumplen a los duragnenses para transformar, hacer historia, mejorar y favorecer el crecimiento de la entidad, porque para el PRI todos contamos.